Yo quien me casi dormía, que mi hijo le decía, no hay jamás para tanta gente Y el niño el gordo que llegaba, más callando la natura, más atracho ni ventura Con el gordito charlaba, Roberto Torres estaba Con el bajo y tu mente, quizás me ha estado de repente Y de su apagada luz, pero brindó, se le cruzó y calma, para tanta gente ¡Afuera! ¡Aca!